Cuando pienso en mi Señor y el amor que me entregó Murió por mí, sufrió por mí, con su sangre el pago Sacrificio vivo dio, Cristo Jesús nos redimió La gloria y la honra le doy tan solo a Él, Cordero siempre fiel La gloria y la honra al Señor y mi gran rey, que siempre reinará Otro igual no hay, digno de todo dolor Cordero fiel, herido fue Al morir nos restauró, nos entrega el perdón Cristo Jesús nos redimió La gloria y la honra le doy tan solo a Él, Cordero siempre fiel La gloria y la honra al Señor y mi gran rey, que siempre reinará Él murió con su vida el pago Me salvó con su muerte la luz La gloria y la honra le doy tan solo a Él, Cordero siempre fiel La gloria y la honra le doy tan solo a Él, Cordero siempre fiel Al Señor y mi gran rey, que siempre reinará Dios se revela a los que escuchan su voz A través de Dios, a través de los años, a los ricos y los pobres, a los poderosos y los abandonados Al joven y al viejo, al valiente y al temeroso Ellos se encuentran refugio en Dios Somos parte de esta familia de fe que ha experimentado el gozo de Dios con nosotros La seguridad de Dios con nosotros Y testificamos el misterio y las maravillas de Dios en nosotros Soy un orgulloso rey, arrodillado ante el Señor de señores Soy Moisés, hablando cara a cara con Dios Soy un soldado listo a cumplir órdenes Soy Abraham, listo a entregar el más preciado de mis tesoros Mi propio hijo en el altar que yo mismo preparé Soy una niña pequeña con los brazos levantados Pidiendo la protección de mis padres Soy arcilla, sometida a las manos cuidadosas que me moldean Soy una oveja perdida, gentilmente llevada en brazos de mi pastor Soy Daniel, viendo a los ángeles del Señor Entrar al foso de los leones y protegerme Soy David, enfrentando en el nombre del Señor a Goliat en la batalla Soy Josué, gritando a viva voz hasta que los muros de Jericó cayeron Y el pueblo le glorificó diciendo Santo, santo, santo sea el Señor Soy una israelita, viendo a la mano de Dios separar el Mar Rojo Soy una sierva, ansiosa de completar los planes y deseos de mi Maestro Soy una paciente, poniéndome en manos del más grandioso de los médicos Soy un pastor, viendo el cielo lleno de gloria, proclamando el nacimiento del Mesías Soy uno de los reyes magos, que siguió la estrella y abro mis presentes delante del bebé Soy un hombre, que es rey de reyes y señor de señores Soy un ciego, que fui tocado por Jesús y ahora puedo verlo Soy un leproso, tocado por Jesús y ahora soy limpio Soy un lisiado, tocado por Jesús y ahora puedo caminar Soy una mujer pecadora, y tan feliz de haber sido perdonada Que pasé mi vida ahorrando, para comprar el perfume más caro, que luego vertí en sus pies Soy un niño pequeño, que entregué a Jesús mi almuerzo Y que vi, como alimentó a miles de personas con tan solo 5 panes y 2 peces Soy una niña, que una vez fui poseída por el demonio Pero fui libre, al ser tocada por Jesús Soy un ladrón, muriendo en la cruz, y a quien se le ofreció un lugar en el paraíso Soy María Magdalena, y estuve en la tumba, cuando el ángel me dijo Él no está aquí, ha resucitado Soy Juan, escuchando a los ángeles decirme Que no me preocupe, porque el león de Judá ha triunfado Él es capaz, el león de Judá es poderoso Alcé mi cuello, esperando un resplandor de él Y me impresionó, cuando lo que vi no fue un león, sino un cordero Un cordero que había sido sacrificado por los pecados de este mundo Por mis pecados Luego oí, diez mil veces, a diez mil ángeles decir a gran voz Poderosos al cordero que fue sacrificado, para recibir poder, gloria, sabiduría, fuerza, honor y bondición Luego oí, a cada criatura de la tierra y el cielo, y bajo la tierra, y bajo el mar, estaban cantando a él El que está sentado en el trono, y al cordero, dándole todo el honor, toda la gloria, y todo el poder Por siempre, y siempre, y siempre La gloria, y la honra, le doy tan solo a él, cordero siempre fiel La gloria, y la honra, al Señor y mi gran Rey, que siempre reinará Aleluya al Eterno Rey, aleluya al Señor y Dios Aleluya al Eterno Rey, aleluya al Señor y Dios Aleluya al Eterno Rey, aleluya al Señor y Dios Aleluya al Eterno Rey, aleluya al Señor y Dios Es digno, 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 es digno ¡Aleluya al Eterno Rey! ¡Aleluya al Señor Dios! En presencia de mi Rey, alegría encontraré, que le vemos hoy canción. ¡Canten gloria, canten honra, alabemos a nuestro Rey! ¡Aleluya al Eterno Rey! ¡Aleluya al Señor y Dios! ¡Aleluya al Eterno Rey! ¡Aleluya al Señor y Dios! ¡Aleluya al Eterno Rey! ¡Aleluya al Señor y Dios! ¡Aleluya al Eterno Rey! ¡Aleluya al Señor y Dios! ¡Aleluya al Eterno Rey! ¡Aleluya al Eterno Rey! ¡Aleluya al Señor y Dios! ¡Aleluya!